¡Suscríbete! 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 A mi derecha, a nuestra izquierda, compañero de batallas, desde todo el líder, queridísimo Pico, un abrazo de esta casa. A mi izquierda, el señor Bernardo, de las melodías y de las armonías impresionantes. Fortes aplausos para el señor, Gustavo Rato. Y qué decir el muchacho de Bumín Rocco, Agustín Izausti, ha sido fundamental para nosotros en nuestros últimos más de 20 años. Así que fuerte aplauso para el señor, Agustín Izausti, precisamente. Seguimos con el ritmo, ¿eh? Bueno, a mis espaldas no puedo tocar a alguien más sonido en esa batería, en esos ritmos. Y es un partido que canta imprescindentemente bien, también. Quiero pedir un fuerte aplauso para el señor, Sebastián Reynchol. Y piloteando la nave, este avión que vuela y vuela, nuestro grande Mario Barassi, cantando, tocando y llevando de granima a esta sala. Un aplauso para Mario, por favor. ¡Aplausos! 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 ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo estamos así? ¿No es que ya debemos cuidar? Yo estoy en el b blasting, tú me lo sé que sé, si me dicen, no, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!